¡Oh, nena! ¿Cómo está tu cuckoo? Te voy a decir. Estamos en Cuckoo, Colombia. ¡Cumbia! ¡Qué lindo es tu cuckoo! ¡Tan bello es tu cuckoo! ¡Redón de su besito! ¡Qué lindo es tu cuckoo! ¡Cuando de tu te paga loco! ¡Y te tomo por atrás! ¡Cuckoo! ¡Y te tomo por atrás! ¡Oh, cachete! ¡Se me pone colorá! ¡Colorá! ¡Listo, vaya con la banda, pasadora! ¡Qué lindo es tu cúbú! ¡Tan bello es tu cúbú! ¡Reto tu sobrancito! ¡Qué lindo es tu cúbú! ¡Cuándo te pones bajalón! ¡Y te toco por atrás! ¡Y te dejando el corazón! ¡Y te quiero más y más abajo! ¡Yo quisiera verlo más! ¡Pero quise la tocar! ¡A la celucia malita! ¡Yo quiero más tocarita! ¡Vamos, chabora! ¡No te busco mi cúbú! ¡No te busco mi cúbú! ¡Yo sé que tienes a mi fe! ¡Cúbú! ¡Vamos, chabora! ¡No te busco mi cúbú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!